A lo largo de los últimos meses Fortnite y Epic Games han estado tomando decisiones que no son bien recibidas por la comunidad, ya que más que solucionar o arreglar algo dentro del juego, lo que verdaderamente han provocado es la llegada de más problemas. Tan solo algunas temporadas atrás estuvimos hablando o comentando sobre la llegada de la restricción de edad para algunas de las skins. Esto básicamente lo que provocó es que no pudiéramos utilizar muchas de nuestras skins en algunos mapas en específico del creativo. En su momento fue uno de los cambios que más hizo enojar a la comunidad, ya que para nada era justo que no pudiéramos utilizar nuestras skins cuando nosotros quisiéramos. Con la llegada del capítulo 5 tuvimos dos cambios que de hecho no fueron para nada bien recibidos. Por un lado Fortnite y Epic Games habían tomado la decisión de cambiar las animaciones de los movimientos, y por el otro lado habían cambiado completamente la interfaz que podíamos encontrar en el casillero. De estos dos problemas por lo menos uno de ellos ya ha sido modificado o actualizado, ya que los movimientos en esta temporada 2 la verdad es que se sienten mucho mejor a comparación de lo que tuvimos en la temporada pasada. Lamentablemente las malas noticias y las malas decisiones no solo se han quedado ahí, ya que como lo estuvimos comentando el día de ayer, con la llegada de la actualización 29.20 tuvimos otro cambio que sin duda alguna puede causar bastantes problemas a futuro. Básicamente lo que pasó es que Fortnite ha tomado la decisión de desaparecer la mayoría de las rarezas que podíamos encontrar en las skins. Actualmente solo tenemos las rarezas de las colaboraciones como sería Star Wars, como sería DC, Marvel, la serie de ídolos, leyenda de los videojuegos, entre algunas otras más. Las rarezas de las skins que Fortnite eliminó serían las de poco común, raras, épicas, así como también legendarias. A causa de esta decisión o de este cambio que prácticamente nadie pidió en la comunidad, tuvimos la llegada de muchos más problemas que de hecho han generado bastantes polémicas dentro de la comunidad. El primero de los problemas es que a causa de la desaparición de estas rarezas, ya no tenemos un orden dentro de las skins de la taquilla. Anteriormente cuando no nos sabíamos el nombre de algún skin, lo que principalmente hacíamos es buscarla dependiendo de la rareza. Dentro de la taquilla podíamos ver o encontrar un orden donde básicamente las skins legendarias estaban en la parte de arriba, después seguían las skins épicas, las skins raras y después las skins poco común. Al desaparecer todas y cada una de estas rarezas, como se pueden dar cuenta, las skins en la taquilla se han revuelto. Si no te sabes el nombre de la skin que estabas buscando, ahora te puede llevar algo de tiempo en encontrarla. Una de las cosas que estuvimos comentando el día de ayer y que personalmente es una de las que más me preocupa, es que al ya no tener las rarezas de las skins, ya no vamos a saber diferenciar de una skin legendaria a una skin épica o incluso a una skin rara. El problema de que ya no tengamos o que Fortnite no nos muestre esa información, es que cuando salga una skin como parte de la tienda, ya no vamos a saber específicamente cuándo es que podría costar. Desde que Fortnite prácticamente inició como un Battle Royale, nos dejaron bastante claro que el precio de las skins dependía al 100% de la rareza. Conforme fueron pasando las temporadas, todos en la comunidad ya sabíamos que las skins poco común podrían costar 800 pavos, las skins raras 1200, las skins épicas 1500 y por último las skins legendarias 2000 pavos. El problema que tendremos de aquí en adelante es que cuando salga una skin en la tienda, ya no vamos a saber cuál sería su rareza y por lo tanto no sabemos específicamente cuánto es que podría llegar a costar. Con este cambio Fortnite fácilmente podría poner una skin de 1200 pavos a 1500 pavos. Como pueden ver la desaparición de las rarezas no solo afecta al orden de la taquilla, sino que también puede afectar directamente al precio de las skins. Al ver todos estos problemas obviamente la comunidad no se iba a quedar callada y básicamente lo que pasó el día de ayer es que en Twitter en X Fortnite y Epic Games empezaron a recibir bastantes quejas. Después de algunas cuantas horas desde que tuvimos este cambio y que Fortnite se diera cuenta de que la comunidad estaba bastante molesta, en su cuenta de Twitter en X básicamente nos comentaron lo siguiente. El cambio para eliminar el etiquetado de color de los artículos de la tienda no cambia nuestro enfoque ni la forma en la que fijamos los precios de las cosas, solo queremos simplificar la apariencia de Fortnite, casillero, tienda, etc. y eliminar los sistemas obsoletos inspirados en el Battle Royale. Con este comentario en lugar de explicarnos un poco más a detalle el por qué habían tomado esta decisión, lo que verdaderamente pasó es que nos dimos cuenta que Fortnite y Epic Games se están contradiciendo bastante entre lo que nos comentaron con lo que verdaderamente han estado haciendo. Por un lado lo que nos dicen es que la desaparición de las rarezas no debería de afectar directamente a lo que sería el tema del precio. Lamentablemente lo que pudimos ver el día de ayer en la tienda nos demuestra todo lo contrario y de hecho reafirma nuestra preocupación por este cambio. Básicamente lo que pasó es que con la llegada de la actualización 29.20 en la tienda tuvimos disponibles todos los cosméticos y las nuevas skins en colaboración con Avatar. Esta colaboración se ha caracterizado principalmente tanto por tener skins y diseños bastante buenos, así como también por ser una de las colaboraciones más caras que hemos tenido disponibles. En la tienda podemos encontrar tanto el lote de Zuko y Katara por un costo de 3200 pavos, así como también tenemos disponible el pack de TOF en esta ocasión por 2000 pavos. Lo que la comunidad se ha dado cuenta es que los precios de la colaboración con Avatar son bastante caros a comparación de otras colaboraciones que hemos tenido disponibles. Uno de los ejemplos que más se ha repetido sería directamente la colaboración de Fortnite con las Tortugas Ninja. En la tienda podíamos encontrar tanto las skins de las Tortugas Ninja por separado, así como también teníamos un lote disponible. El precio que tenían cada una de las skins de las Tortugas Ninja por separado era de 1600 pavos y lo que nos incluiría era el skin, su versión para el mod de Lego, su mochila, así como también su pico. Como se pueden dar cuenta, estos son los mismos cosméticos que nos incluye el pack en colaboración con Avatar, sin embargo este es 400 pavos más caro. Tanto las skins de las Tortugas Ninja, así como también las skins en colaboración con Avatar, tanto son de categoría épica, así como también no cuentan con ningún estilo extra. Por alguna razón, a pesar de que prácticamente son los mismos cosméticos y las mismas skins, Fortnite tomó la decisión de sacar sus packs un poco más caros. El lote más caro que podíamos encontrar en la tienda de las Tortugas Ninja sería directamente el de las 4 skins, el cual tendría un costo de 3400 pavos. El lote más caro de la colaboración con Avatar sería el de Zuko y Katara, y como se pueden dar cuenta, la diferencia es que uno nos incluye 4 skins y otro únicamente nos incluye 2 skins. A pesar de que muchos comentan que las skins de las Tortugas Ninja son bastante parecidas, de todos modos no deja de ser un lote con 4 skins y el de Avatar no deja de ser un lote con únicamente 2 skins. Lamentablemente las Tortugas Ninja no es la única colaboración en la cual podemos encontrar esta diferencia de precios. En la colaboración con Invencible teníamos un lote o un pack con un total de 3 skins y 5 mochilas, el cual tenía un costo de 2800 pavos. Es bastante curioso que si comparamos estos lotes, el de la colaboración con Avatar es 400 pavos más caro. Cuando tuvimos las dos colaboraciones con My Hero Academia, también tuvimos disponibles algunos cuantos lotes en los cuales nos incluían más cosméticos que los que podemos encontrar actualmente con la colaboración con Avatar. Por un lado tuvimos disponible el lote de Kirishima y Ashido, el cual tendría un costo de 2800 pavos y lo que nos incluiría eran 2 skins, 2 picos, 2 mochilas, así como también un baile. En la colaboración con My Hero Academia también teníamos disponible el lote de la clase 1A, el cual tenía un costo de 2800 pavos y nos incluía 3 skins, 3 mochilas y por último un gesto integrado. Como pueden ver, la mayoría de las colaboraciones que hemos tenido disponibles hasta este momento se han mantenido por el mismo precio, sin embargo, ahora que desaparecieron las rarezas y que tuvimos disponible esta nueva colaboración con Avatar, los precios cambiaron completamente. Algunos han comentado que este cambio en el precio puede ser que no se deba directamente a las rarezas, sino que más bien se podría deber a que el precio de la licencia de Avatar La Leyenda de Aang sea mucho más cara a comparación de las otras colaboraciones. Personalmente y desde mi punto de vista veo mucha coincidencia que ahora que desaparecieron las rarezas de las skins, justamente tenemos una de las colaboraciones con la licencia más cara. Otro de los ejemplos que también ha dado la comunidad es que cuando tuvimos la colaboración con My Hero Academia, en la tienda podíamos encontrar el lote de Old Might. Este lote lo que nos incluía era la skin legendaria de Old Might con sus dos diferentes estilos, un gesto incorporado, una mochila, un pico, así como también un gesto. En el lote de Tof que actualmente podemos encontrar en la tienda, tenemos una skin de categoría épica, no cuenta con ningún estilo y solo nos incluye una mochila y un pico. Como pueden ver la diferencia de precios y la cantidad de cosméticos entre estas colaboraciones es bastante grande. En un primer momento podríamos pensar que esto únicamente ha pasado con la colaboración con Avatar, sin embargo hay que tener en cuenta que también ha pasado con algunas otras skins y cosméticos. Hace poco en la tienda tuvimos disponible una nueva skin en la tienda la cual llevaría por nombre Jael y tendrá un costo de 1200 pavos. El problema que podemos encontrar en esta skin es que cuando la compramos no nos incluye ningún estilo extra ni tampoco nos incluye una mochila. Como pueden ver en la tienda en estos últimos días hemos tenido bastantes problemas con este tema de los precios y parece que ahora con la desaparición de las rarezas puede ser que tengamos algunos más. En el comentario que Fortnite nos dio a conocer otra de las cosas que nos comentan es que lo que buscan es simplificar la apariencia de Fortnite tanto en el aspecto del casillero así como también en la tienda. Este comentario ha causado bastante enojo en la comunidad ya que como lo estuvimos comentando uno de los problemas que tuvimos con este capítulo 5 sería la nueva apariencia del casillero. Desde la temporada pasada sin duda alguna este ha sido uno de los problemas más grandes que hemos tenido disponibles ya que en lugar de que Fortnite simplificara su apariencia lo que hizo fue complicarla mucho más. Ahora con la desaparición de las rarezas en lugar de que las cosas fueran un poco más sencillas lo que verdaderamente pasó es que se complicó todo. Si no mal recuerdo en algún momento Fortnite nos había comentado que iban a actualizar la interfaz que tenemos en el casillero sin embargo como se pueden dar cuenta hasta el momento no hemos tenido ningún cambio importante. Sin duda alguna la interfaz que teníamos en capítulos anteriores era mucho mejor que la que tenemos ahora ya que es bastante complicado y te toma bastante tiempo buscar o cambiar algún objeto en específico. En lugar de que esta nueva interfaz sea un poco más fácil de utilizar y más sencilla lo que verdaderamente pasó es que ahora nos lleva mucho más tiempo cambiar o modificar algún cosmético y de hecho es un tanto más complicado. Así que pues como se pueden dar cuenta este cambio que tuvimos el día de ayer con la actualización 29.20 ha dado bastante de que hablar en estas últimas horas. Espero que con el paso de los próximos días Fortnite verdaderamente escuche a la comunidad ya que como les estuve comentando en estos últimos meses han hecho algunos cuantos cambios que prácticamente nadie entiende. El que desaparecieron las rarezas de las skins en un primer momento parecía un cambio simple, sin embargo como ya nos pudimos dar cuenta esto afecta a bastantes cosas. Por un lado tenemos la interfaz del casillero que esperemos que en algún momento verdaderamente la puedan arreglar y por el otro lado tenemos el tema de los precios de las skins. Fortnite ya nos comentó que su objetivo no es modificar los precios sin embargo por lo que pudimos ver el día de ayer parece que las cosas van a ser completamente diferentes. De momento lo único que podemos hacer es esperar para ver si en algún momento Fortnite escucha a la comunidad y a lo largo de los próximos días nos da a conocer o nos comenta algún otro tipo de información. Con la llegada de las futuras actualizaciones y con la salida de nuevas skins ya veremos si este tema de los precios únicamente afectaría la colaboración con Avatar o puede ser que este sea un problema que veamos más veces en la tienda. Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.